James. Ah, yo soy James número dos. El James original murió de sed en el desierto. Explícate mejor, James dos. Bueno, estaba solo. Sabía que la dulce princesa quería crear a un nuevo James y quería que James muriera como un héroe. Por eso... ¿Fingiste tu propia muerte? Sí, solo quería un amigo. Alguien que me entendiera. James. Además, cada vez que me clonaba, no tenía otra medalla brillante. ¿Y por qué tener dos medallas cuando puedes tener todas las medallas? Medallas, medallas, medallas. Amigo, he ido a tu funeral miles de veces. ¿Qué? Las medallas me hacen muy feliz. Y además, siempre es día de fiesta en... ¡Jameslandia! A la princesa no le gustará esto. ¡Espera, no le diga nada! ¡Les daré una medalla! No, amigo, la princesa no es tonta. ¡Te descubrirá! Lo hará tarde o temprano. Nos agradas, James, pero estás solo ahora. Te dejaremos con tu problema. Esto se va a poner bueno. Ahí está la dulce princesa. ¡Oigan! ¡Estrégase! ¡No piensen! ¡Regresan aquí! ¡Están en serio problemas! ¡Bien! ¡Buen show! ¡Qué divertido, amigo! ¡Bien! 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 Muy bien. ¿Quién es el líder banana de esta semana? Yo soy el líder. Esta foto les ayudará a encontrar a los James. Chicos, esta es la foto de uno de los perpetradores. Mírenlo bien. Hay 25 de ellos. Quiero ver las 24 fotografías. No, solo necesitan esta. ¿Qué? ¿Puede una fotografía identificar a 25 perpetradores? Porque todos se ven igual. Oh, ya entendí. ¡Hay 25 de ellos y todos se ven igual a este! Ah, ¿cómo 25 chicos pueden verse como él? ¿Acaso son 20 quíntuples? ¿Quiere decir que son 25 gemelos? No, son clones. ¿Qué son clones? Ay, un grupo de organismos o células producidas asexualmente descendientes del mismo individuo y por eso son genéticamente idénticos. ¿Cómo es posible? Es una larga historia. Me gustan las historias. ¡Ay, ya no hay tiempo! ¿Y no son hermanos? ¡No, no son hermanos! ¡Son clones! ¡Oigan! ¡Bajen de ahí y ayúdenme! Ay, 25 quíntuples. No entienden. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no me ayudan? Lo sabrá si te sientas cinco minutos, princesa. ¿Por? ¡Vamos! ¡Cinco minutos! Bien, solo un ladrillo. ¡Alto, deténgase! ¿Sí? ¿Ha visto a este sujeto? Debo admitirlo, es muy gracioso. ¡Ustedes también, alto! ¡Vean esta fotografía! ¡Claro! ¿Han visto a este sujeto? Déjeme ver la foto otra vez. Aquí tienes. ¿Su nombre? James. ¿Y su nombre? James. 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 ¡Todos se llaman James! ¿Es porque todos son idénticos? Supongo. ¿Saben? Les estaba diciendo a los chicos que si somos iguales, deberíamos tener el mismo nombre. Así la vida sería más fácil. Y hermosa. La vida sería más, más fácil. Un segundo. Mismo nombre, todos iguales. De verdad, son idénticos. ¡Hermanos, eh! ¡Ustedes son hermanos! No, creo que no. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... ¡Veinticinco! Si cuentas cuántos de nosotros somos idénticos, somos veinticinco. Mmm, veinticinco... No son hermanos.